¿Cuál es el problema? El problema no es la existencia de las corrientes. El problema es que en algunos periodistas la lealtad a su corriente es mayor que la lealtad al partido. Eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar es que la lealtad de un miembro del PRD sea primero a México, después a su partido y después a su corriente, en ese orden. Que existan las corrientes bien, pero cuando haya que escoger entre privilegiar a su corriente o privilegiar al partido, no deben dudarlo. Tienen que apoyar al partido y eso sí lo tenemos que cambiar. Ese es un vicio que existe en el PRD, no la existencia de las corrientes per se. Esa formación de corrientes que creen a veces que el adversario está adentro y no afuera y que ponen por encima su corriente sobre el partido. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que crear las condiciones para que quede claro que el primer, la primera lealtad es al PRD y después a su corriente. El principal partido que tiene que señalar el rumbo, el nuevo rumbo, es el PRD. Y claro que debemos empezar también por adentro y tenemos que hacer trabajo interno. Hay una gran mayoría, yo diría inmensa mayoría, de PRDistas limpios que han luchado por la democracia, por la justicia durante años.